¿Cómo te va, Daniel? Buenos días. Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, por favor. Bueno, estamos realmente sorprendidos. Yo lo decía ayer, digo, en plena era de la tecnología, que por, no sé, la inconsciencia, el poco me importa el resto de alguien que ocasiona un accidente, hoy están todo, no un barrio, sino son cuadras y cuadras sin teléfono. Sí, bueno, yo no sabía, el otro día estaba en casa escuchando la radio y, bueno, automáticamente me puse a contacto con la gente de Telecom para informarle cómo era la situación y pasarle todos los datos de las fotos de cómo estaban las cajas. Y ayer temprano me dijeron que, ah, porque yo lo mandé el día feriado, el día que te mandé el mensajito a vos para que me pases todos los datos. Sí. Ese mismo día lo pasé y ayer temprano el encargado que tenemos nosotros de OMIC pasó urgente el reclamo a los defectos de que manden una cuadrilla para trabajar en baradero. Eso es lo que me contestó ayer temprano. Tendría que pasar para ver si están trabajando o cuándo vienen a trabajar. Eso te iba a preguntar. ¿Vos tenés de alguna manera injerencia sobre el momento en que realizan las tareas en baradero o te notifican? O una vez que vos ingresás al reclamo ya perdés ahí, digamos, el contacto hasta tanto se resuelva. Mirá, en realidad, yo soy defensa del consumidor, lo que yo, cómo debo trabajar. Ellos me tienen que ir informando cómo se trabaja porque tienen que dar cumplimiento a la prestación del servicio. Ahora, lo que sí tiene que haber previo a que yo intervenga es el reclamo por parte de alguno de los usuarios que está sin servicio para que a ellos les quede registrado. ¿Me entendés? Sí. Porque siempre es como que, o sea, siempre no. La ley te dice que vos tenés que reclamar a la empresa donde te prestas servicio. Y si la empresa no te da una respuesta, tenés que venir a la MIC. Así sería el procedimiento. De cualquier manera, yo el reclamo no es igual. Y, bueno, normalmente ellos me van avisando o me avisan cuando cumplieron la contratación. Cuando cumplieron con el trabajo. Te doy un ejemplo. ¿Te acordás cuando se cayeron los postes del camión allá atrás del hospital? Sí. Bueno, yo pasé un día sábado, me acuerdo. Justo fui a llevar a mi hijo y tuve que pasar por ahí. Llevo el poste caído. Y ese mismo sábado le mando el mensaje. También creo que era el lunes, era feriado. Y el martes, el miércoles, lo habían levantado. Entonces, automáticamente, la persona que atiende las oficinas de la consumidora telecom me manda un mensaje y me dice, ya el poste está arreglado. El joven lo volvieron a tirar y, bueno, volví a llamar y volvieron a arreglarlo. Pero siempre cuando cumplen el pedido que se le hace, ellos me dicen que ya cumplieron con lo que yo les requerí. Te preguntaba esto porque ayer algunos comerciantes del calle San Martín para poner un... Están sin trabajar. Lo que nos manifestaban es que ha sido un fin de semana caótico porque además de ser fin de semana largo, sin dinero en los cajeros... Eso es lo que tienen que... Los postnet que no funcionan porque al no haber teléfono, digamos, no tienen en funcionamiento el postnet. Y lo que nos decían es que algunos se habían entrevistado con el personal de telecom que estaba ahí y algunos vecinos le dijeron que en dos días iba a estar solucionado y otros le dijeron que en 15 días iban a demorar las tareas. Yo quiero hacer una salvedad, Danilo. Yo soy directa... O sea, yo... La ley me permite a mí defender usuarios de consumidores finales, no de las empresas. Claro, por supuesto. Y a los comercios. ¿Está? Por eso cuando yo... Un usuario hace un reclamo lo tiene que hacer el usuario, no un comerciante. Claro. ¿Está? Para empezar. De cualquier manera, lo que yo les digo a todos los comerciantes que se toman el trabajo de hacer el reclamo porque el reclamo entra con un número y ese número hace que le descuenten los días que estuvieron sin teléfono. ¿Está? Y les viene una nota de débito. Esto por un lado. Por el otro lado, el reglamento, en cuanto a lo que es los usuarios, el reglamento de telefonía establece que la empresa tiene 30 días sábiles... Eso es lo que dice el reglamento. 30 días sábiles para hacer reparaciones externas de los domicilios. ¿30 días? 30 días. ¿Es una locura? Es una locura. Pero bueno, así el reglamento es el que la gente lo puede mirar, es el que viene dentro de la guía telefónica. Y es la ley cuando se privatizaron las empresas de esta y bueno. De cualquier manera, nosotros ejercemos bastante presión por el incumplimiento contractual, o sea, la falta de prestación de servicio. Y ellos tratan de resolverlo, en realidad, lo más rápido posible. Ahora, porque, digamos, más allá de, digo, la situación comercial y demás, fíjate, por ejemplo, hay un prestador de servicios de salud, ahí el MED, que tuvo que, por ejemplo, adquirir una línea de celular momentánea para las emergencias. No sé, hay una residencia geriátrica, hay una escuela. Digo, hay un montón de cosas en la cuadra afectadas por el corte de teléfono. Yo le pasé ayer, ayer estuve mirando tu Facebook, de tu línea directa, y le pasé el link al chico para que vea cuál era la situación. Siempre trato de demostrarle a Telecom, más allá de que no lo haga en un expediente, pero ahora con la tecnología uno se maneja más con WhatsApp, con mail, con todas estas cosas nuevas, y le pasé el link para que vea cómo estaba la situación en Varadero respecto al problema que hubo con el corte de servicio. María, ¿qué había en esa caja que afectó tanto, digamos? Son los pares de donde están las líneas telefónicas. Pero ahí, digamos, no es solamente calle Gascon y San Martín, o sea, son varias cuadras las que están conectadas, evidentemente. Claro, vos viste que hay en San Martín y donde está Grupo Lórez, también hay otra caja. Bueno, de ahí salen pares, que son las líneas telefónicas y los servicios que se prestan a cada usuario domiciliario. Por eso es que se cortaron tantas líneas. Yo le pasé el link ayer al chico de Telecom para que vea cuál era la gravedad del problema de que no funcionaba, de que esté rota la caja, de que la hayan chocado. Entonces, digamos, la recomendación a todos es el reclamo a Telecom. Porfa, la recomendación es que todos se tomen el trabajo de hacer el reclamo al 114, de que están sin línea telefónica. Con eso es suficiente. Les decimos a todos que lo pueden hacer desde los teléfonos personal, es gratuito llamar al 114. Sí, es gratuito, sí. O sea, pueden llamar directamente, marcan 114 desde un teléfono personal y automáticamente se comunican con Telecom. Automáticamente se comunican con Telecom y hacen el reclamo. Yo sé que es medio engorroso, a veces tardan en comunicarse, pero bueno, háganlo porque primero que a ellos les queda el reclamo y segundo que les hacen el descuento por esos días que están sin servicio. María, te agradezco que nos hayas atendido. Te mando un saludo. No, por favor. Nos vemos gracias. Hasta luego. La doctora María Eugenia Artero, la directora de Defensa del Consumidor, hablando con nosotros.